El músico mítico de la provincia de Misiones Él es el vocalista de la corte del señor Manga Estamos hablando del Ejapo Fleitas Que nos visita hoy en Misiones Online Y bueno, vamos a darle primero que nada la bienvenida Y que nos cuente este nuevo material Que prácticamente va a ser una primicia Porque hace muchísimo tiempo que la corte no ha sacado un disco Claro, Inquital Aníbal Bueno, sí, en realidad sí Cuando decimos mítico parece que tengo 100 años Está bien, estamos viejos, no vamos a negar Pero sí, es cierto que nosotros el primer disco lo grabamos en el año 1992 De allí la peleamos mucho La banda se formó en 1988 En el 92 grabamos nuestro primer disco Y la peleamos hasta el año 99 Donde grabamos nuestro segundo disco Y para el año 2001 La corte sufrió un proceso de disolución Que bueno, después a partir de 2007, 2008 Nos fuimos encontrando paulatinamente para encuentros, recitales Pero en sí estamos festejando 25 años del primer disco Volviendo al tercero con toda una experiencia nueva Con otro panorama de las cosas Estamos hablando que después que ustedes se vuelven a juntar Es el primer disco que sacan Claro, exactamente, exactamente De 2008, si mal no recuerdo, en adelante tuvimos varios encuentros Pero para determinados festivales Para determinadas actuaciones Pero en sí, con un proyecto musical Esto arranca en este año Donde dijimos, bueno, ya que nos encontramos esporádicamente Vamos a hacerlo más frecuente Vamos a dejar la intermitencia Y vamos a abocarnos a un proyecto musical Y fue así que nace este disco nuevo Que se llama Bendito Cielo Y esta presentación que me tiene acá en la ciudad de Posadas Justamente para presentarlo el día viernes ¿Este disco qué va a contener? ¿Y quiénes están incluidos en el disco? Tiene la fuerza nueva de músicos nuevos, jóvenes En el caso de Samor, Seymor, le digo lo a Pereira En el bajo, Leandro Luca en batería El Foca Ríos en armónica Mi hermano Alejandro Freitas en guitarra Además del Nono Freasa en guitarra Y el Pablito Chaz en teclado Esta formación Tiene su parte joven Y su parte también más, digamos Más mañera, digo yo Los más veteranos Entonces se armó un lindo Como es un lindo enfrentamiento De dos gustos De dos generaciones también Y a partir de eso Se creó una cosa bastante adaptada a estos tiempos Bastante moderna Una modernización de la corte del señor Manga Y el contenido de este disco Y de este proyecto En sí Cuando lo escuchamos con el Nono Hoy mismo A la mañana cuando andábamos Tuvimos un tiempo para hablar Así que siempre nos juntamos Y hablamos todas las mañanas Decíamos que barro ¿No? Como Como Lo que escuchamos del disco Las letras Y las cosas que decimos en notas ¿No? Como apuntan a una A un resumen De unos De 20 años 25 años Del primer disco Pasamos por tantas etapas Desde Bueno Desde aquella época de música loca Por decirlo ¿No? De una vida Ahora Que somos padres de familia Tenemos otras cosas Y Y como la música Se adapta Y en lugar de complicarse Las letras Se simplifican mucho ¿No? Yo creo que hay todo un proceso Que tiene que ver Con la parte humana ¿No? Con el desarrollo Del ser humano Donde muchas veces No digo Involucionar Pero volvemos mucho A nuestros orígenes Es decir Cosas que uno ya tenía Un pensamiento Determinado Uno vuelve atrás Con esos pensamientos Y en definitiva Lo que queda Es lo más básico Uno aprende con el tiempo Aprende a disfrutar De las cosas más básicas De la vida Y Sin dudas Este disco Expresa eso Expresa Una Una En sus letras Expresa un sentimiento Básico Muy apegado Al aire Al viento A la tierra Al fuego A los elementos De la vida Y eso Y de saber Disfrutarlos Habla de eso Muchas gracias Bueno Por este nuevo disco Que ofreces A la sociedad misionera Y al mundo entero Y obviamente Vamos a estar el viernes Para compartir Esta gran expectativa Que tiene la sociedad Bueno Los esperamos el viernes A las 21.30 En el Centro Cultural Vicente Cidades Un lugar Muy apropiado Para el espectáculo Que queremos presentar Que va a tener Seguramente Mucho de motivo Hay mucha emoción En este regreso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!